Presentamos el resumen de las noticias más importantes de esta semana recogidas de la prensa nacional. Economía. Personas con discapacidad ahora tienen techo para importación de vehículos. En el último enlace ciudadano, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció que se pondrá un techo para la importación de vehículos de personas con discapacidad. El mismo será de 18.500 dólares. Las autoridades aclaran que no se eliminará este beneficio. Significa que tú puedes adquirir hasta 18.000 dólares en el exterior. Este vehículo cuesta acá 35.000 dólares, el doble. Empresarios rechazan reformas tributarias. Por el rechazo a la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, el sector empresarial y productivo compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Los azucareros dicen que con la medida el consumo de bebés gaseosas bajará en un 20%, lo que representa una pérdida de 18 millones de dólares y de 22.000 puestos de trabajos directos e indirectos. La reforma tributaria podría provocar la pérdida de 2.500 empleos en la industria de gaseosas y cerca de 22.000 empleos familiares en las tiendas que venden el producto. Política. El gobierno ecuatoriano advirtió que revisará la totalidad de los Panama Papers. Más de 2.000 millones de dólares de ecuatorianos estarían en Panamá. Ecuador asoma en noveno lugar en la lista de los Panama Papers. El gobierno ecuatoriano advirtió que revisará la totalidad de los Panama Papers para detectar a las personas y empresas que tienen sus capitales en paraísos fiscales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señaló que los periodistas ecuatorianos que participaron en la investigación de los Panama Papers serán llamados para que proporcionen la información que tienen a su disposición. El capítulo de Ecuador menciona a Pedro Delgado Campaña. Según la información revelada en los papeles de Panamá, Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, utilizó los servicios de Mossack Fonseca para procesar el crédito de 190.000 dólares para la compra de su casa en Miami. El trabajo de Mossack Fonseca consistía en conseguir un bufet de abogados para que asumiera la transacción del préstamo con Austro Bank Panamá. En los papeles de Panamá se revela que el primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca declinó procesar el préstamo y según textos que ahora salen a la luz, el abogado que se negó a ser parte de este trámite, escribió, hay demasiados agujeros en esta transacción, aquí hay algo que no huele bien en mi opinión. Se registran nuevamente marchas contra la política económica del gobierno. La ciudadanía se autoconvocó por redes sociales para protestar contra el nuevo proyecto de reforma tributaria que el gobierno de Rafael Correa pasó a la Asamblea con carácter de económico urgente. Varias organizaciones marcharán en varias ciudades del país mientras el régimen anuncia plantones y show artístico. Todos los pensionistas del IFA aquí en la ciudad de Huequil, las diferentes promociones con las que hemos tenido reuniones, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas que saldremos a protestar. Quito. Remolinos de viento afectan a familias en Chillogallo. Esta semana el sur de Quito se vio afectado por una fuerte ventisca. En Chillogallo se registraron remolinos de vientos que afectaron a 12 viviendas cuyas familias habitantes vieron como todo se dañaba tras la caída de sus techos. El municipio de Quito brindó ayuda a los afectados, sobre todo en la parte material. En total 18 viviendas resultaron afectadas. Dos de ellas deben ser reparadas en su totalidad. Así lo informó el secretario de Seguridad, Juan Zapata. Deportes. Cibatlón, los Juegos Olímpicos Biónicos. Ciencia, Deporte y Tecnología se unen en un solo evento, la Cibatlón 2016. Se trata de los primeros Juegos Olímpicos Biónicos en los que personas con ciertos tipos de discapacidades físicas participarán con la ayuda de alguna prótesis o instrumento tecnológico. Una competencia comparada con los Juegos Olímpicos, pero que es organizada por un grupo de científicos que no están vinculados con el Comité Olímpico Internacional.